¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana. Gracias por el apoyo que estáis brindando al canal. Invitaros a suscribiros tanto a este canal como al secundario. Y bueno, vamos con una noticia que ha sorprendido y ha llamado la atención. Y es que, bueno, se vayan sumando nuevos abogados a la familia Sancho. Lo hemos visto como algo lógico y habitual, ¿no? Es decir, va creciendo el número de abogados porque quieren tener abogados en España, abogados en Tailandia e incluso abogados más prestigiosos, ¿vale? Bueno, lo podemos llegar a entender, desesperados por defender a su hijo. Por parte de Guiñarrieta sí que nos ha extrañado, por la familia Arrieta, sí que es verdad que nos ha extrañado ese cambio de abogados. No sé si es que ese abogado que hablaba para RCN en alguna que otra ocasión, para Colombia, si ha hecho algo mal, si es que... Pero bueno, alegan un poco como que la persona que han contratado ahora es como más cercana a la familia, ¿no? Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido para que haya surgido este cambio, ¿no? Bueno, según titula en Telecinco, la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuyo asesinato confesó el español Daniel Sancho, dejará de recibir los servicios del abogado Miguel González Sánchez y empezará a trabajar con Adriana Beaine, una letrada oriunda de la misma localidad en la que había nacido el médico. Así lo informó este viernes el abogado Luis Romero Santos, colaborador de González Sánchez en España. Luis Romero Santos, ya hablamos de él el otro día, ¿vale? Fue un vídeo que no sé si tuvo 4 o 5 mil visitas, no muchas, y bueno, creo que era bastante interesante porque estaba diciendo que desde España ellos iban a representar a la familia de que querían hacer una especie de triángulo colaborativo en el cual tanto desde Tailandia, en España y en Colombia hubieran abogados que trabajasen en conjunto para defender a la familia Arrieta, en este caso, para que cumpla su condena en Tailandia, que es lo que están exigiendo, que cumpla su condena en Tailandia y no en España, porque saben que allí las cárceles son peor y tal, y es lo que en teoría ellos creen que se merecen. Sí que es verdad que la pena de muerte, ya dijimos que no, porque para ellos temas religiosos, pues no creen, o no, digamos que se niegan al tema de la pena de muerte, pero quieren que la cumplan allí. Y una serie de cosas más, ¿no? Y por lo que fuera, por lo visto, no sabemos el motivo exacto, pero por lo visto ahora se fían de una persona más allegada a ellos y este sería un poco el motivo. No se detalla exactamente, pero bueno, este hombre que ya había aparecido, este abogado Miguel González Sánchez, que ya había aparecido por algunos programas, sobre todo en RCN Colombia, en noticias y tal, pues bueno, que incluso hemos reaccionado alguna de sus pesquisas, de sus palabras, pues por lo visto parece ser que ya no trabaja para la familia. Insisto, así informó este viernes el abogado Luis Romero Santos, que ellos lo que van a intentar es, al menos en el vídeo que ya subí el otro día, lo que intenta Luis Romero Santos desde España es que todo lo que sea demandable, que esté ensuciando la imagen, que esto es otra de las cosas que pretende la familia Arrieta, se ha ensuciado mucho la imagen de Edwin Arrieta, como que tenía cosas ilegales y turbias, como que tenía familia también mafiosa, y todo el medio digital, televisión, radio, medio de comunicación en general, que manche la imagen de Edwin Arrieta o de su familia, de forma ilícita, evidentemente, pues va a ser demandado. De eso se van a encargar Luis Romero Santos y su bufet de abogado desde España. Es decir que, donde más se está hablando mal de Edwin Arrieta, precisamente es en España, cosa que no entendemos, porque entendemos que se han filtrado cosas. Sí, es que ha dicho, que es que Daniel Sancho ha dicho, ha dicho, sí, pero realmente pruebas no hay ninguna. Entonces, también, igual que se da una noticia como válida, también se puede rectificar, ¿no? Desde el canal siempre hemos dicho que pruebas no hay en contra de que Edwin Arrieta tuviera primos mafiosos, familia mafiosa ni nada, con lo cual es un dime y virete que ha quedado un poco en el aire manchando su imagen, ¿no? Entonces, de eso se encarga Luis Romero Santos en España, que es abogado español, colaborador de González Sánchez en España, quien dijo en un comunicado que se puso a disposición de Beaine, que es la otra persona, para seguir actuando con un equipo jurídico internacional en Colombia, España y Tailandia para coordinar todas las acciones. He demostrado, he mostrado, perdón, mi agradecimiento a Miguel González por su confianza y he felicitado a Adriana Beaine poniéndome a su disposición como abogado en España y colaborador en Tailandia, además de portavoz ante los medios, añadió el letrado. Se quiere limpiar la imagen de Edwin y que Daniel Sancho cumpla la condena en Tailandia. Esa sería un poco, para que os hagáis una idea, el objetivo, la meta de la familia Arrieta. La imagen de Edwin Arrieta, que por supuesto se limpia porque se ha manchado de una manera increíble, sin pruebas, y que Daniel Sancho cumpla su condena en Tailandia, que es donde va a ser, digamos, más dura. Ya sabéis que en España quizás estaría menos años, con buen comportamiento tal y cual, que aquí las leyes, pues sí que es verdad que en ese sentido, pues en menos años estaría en la calle, ¿no? Y lo hemos visto en cientos de casos, ya sean mediáticos o no mediáticos. Aquí en España, pues bueno, por nada y menos estar en la calle con la condicional en pocos años, ¿no? Bueno, Beainez, esa llegada a la familia Arrieta y ha hablado en medios de comunicación sobre el caso. Incluso ha contado detalles sobre cómo han vivido sus conocidos todo lo que se ha derivado del crimen. Entre los objetivos que busca la familia del cirujano colombiano asesinado y desmembrado presuntamente por Daniel Sancho, se encuentra la repatriación de los restos de la víctima de Tailandia. Esto ya lo dijo en la entrevista Darling para RCN Colombia. No, sí, sí, creo que era para esa cadena en la cual, pues decía que cuánto tiempo iban a tardar, que había documentos que estaban todavía sin traducir, que, hombre, estaban esperando los restos mortales de su hermano, que si ya habían terminado con la autopsia, que por qué no repatriaban ya los restos a expensas del torso, que era lo que faltaba, pero que por lo menos tuvieran ya esos restos mortales para darle cristiana sepultura, que para ellos es como una especie de descanso, ¿vale? Para ellos que son muy religiosos y tal, para ellos sería como una especie de descanso el hecho de tenerlo en su casa en una urna. Oye, darle cristiana sepultura porque además lo querían incinerar. Pues ya está, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, la familia de Edwin también quiere que su nueva defensa haga hincapié, limpiar la imagen del cirujano, que según su más allegado ha sido ensuciada por algunos medios de comunicación insinuando que detrás del crimen podría haber asuntos de dudoso encaje legal, ¿vale? Que es lo que os estaba comentando antes. Recuerdan que hasta el momento la policía tailandesa ha insistido en que Daniel Sancho es el único ejecutor del asesinato motivado únicamente por asuntos personales descartando cualquier otro argumento, ¿vale? La familia de Edwin Arrieta ha manifestado que no quiere la pena de muerte para el joven español, como ya os he dicho antes, ya que esto iría en contra de sus profundas creencias cristianas, pero pedirá con fuerza que Sancho cumpla condena perpetua en Tailandia oponiéndose a cualquier tipo de traslado. Es decir, una cosa es que se oponga la pena de muerte por tema religioso y otra cosa es que quieran que esté pocos años en la cárcel. quiere que esté en Tailandia, que es una cárcel más dura que la española, que es donde lo ha cometido y que no se ha trasladado, que cumpla su condena de cadena perpetua completa. Claro, ellos van a intentar que si al final es cadena perpetua que la cumpla y que no haya ningún motivo por el cual se cambie a una serie de años en Tailandia o a un traslado en España, que al final es lo que os he dicho. Si todo va como parece de que va a ser cadena perpetua directamente y lo van a... Y claro, si es de pena de muerte a cadena perpetua se conmuta, digamos, se pasa a cadena perpetua, digamos que sería un poquito más complicado. Pero de cadena perpetua directamente, si el juez dictaminase eso, ya sería más fácil bajar un escalón, ¿no? Para, digamos, solicitar lo antes posible la extradición de Daniel Sancho. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo termina todo esto porque al final es lo que os digo. 29 añitos con menos de 45 está en la calle. Si es trasladado a España, ya os digo yo, lo veremos, lo veremos, ¿no? Espero que lo podamos ver, pero me parecería que al final las leyes son como son, tanto en Tailandia como en España yo asumo lo que digan. Si con 45 tiene que estar en la calle, pues bueno, ¿qué os digo? Es así, ¿no? La vida es así. Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo que os ha parecido que cambie de abogado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.